Tienes que escribir como BR, es la wea más cringe del mundo, man, tan asqueroso. Es como... No, espérate. Es como... No, ho, 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 what? Espérate. Es como... Ya, ya no lo estoy weando, espérate. Es que wean el pulso culiado de... El pulso culiado del paint. Es como BR, que esa mierda. Ahora, escribíamos perro. Era... ¿Cómo se escribía perro, wean? Era... Era... P... Perro. ¿Era así o no? Wean, no me acuerdo. Era así. ¿Has escribido la P manuscrita? Estoy pro weando. Calmado. Música épica para esta mierda. Dígame otra cosa. Wean, dígame una palabra asquerosamente difícil para escribir. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Wean tenía dos años. ¿Qué voy a hacer yo, wean? Si dos años... Wean.